El body art está basado principalmente del arte conceptual, en donde se toma como lienzo el cuerpo y en él podemos pintar y añadir pincel. Todo esto a modo de expresión artística. Un ejemplo muy claro serían los carnavales de Brasil, en donde se alegresan para expresar la emoción de estas hechas. El body art se encuentra ligado al arte conceptual en la década de los 60 del siglo. El cuerpo corporal ha sido definido como uno de los constructivos principales del modernismo, su versión frente a los principios rígidos del modernismo. Llegando a cabo, el término body art nació como una nación para determinar un tipo de exclusivo de comportamiento artístico, sintetizado por la revista Alavanche, llevado a cabo entre finales de los 60 y principios de los 70. Еsto se desarrolla en el marco de una performance, o para registrar el resultado de videos o fotos. En sus orígenes, muchas de las manifestaciones de este tipo de arte formaban parte de rituales. Las expresiones más conocidas del body art es el body paint o pintura corporal. Esta práctica consiste en aplicar pintura sobre el cuerpo, la realización de diferentes clases de dibujo o la creación de figuras. En sus orígenes se apelaba a este body art para reflejar la pertenencia al grupo, rendir tributo a los dioses, los enemigos de la batalla. Actualmente en el mundo occidental el body art se desarrolla con fines estéticos.